Buenos días a todos, compañeros, regidores, integrantes de esta Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, les doy la más cordial bienvenida a los nuevos integrantes, asimismo comentarles que estoy a sus órdenes para continuar con los trabajos realizados por esta comisión con fundamento en lo establecido por los arábigos 42, 43, 58 y 64 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para lo cual le solicito al secretario técnico de esta comisión tome nota y registre la asistencia. Como lo indica el señor presidente, me voy a permitir una lista de asistencia. Regidor Jaime Martínez Martínez, presente, regidor Dr. Vicente Vargas López, presente, Regidor José Luis Zafín Cázares, presente, Dr. Vicente Vargas López, presente, Le informo, señor presidente, que al momento se encuentra presente la totalidad de los integrantes de esta comisión, por lo cual de conformidad lo establecido por el artículo 51 para el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara con legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 13 horas con 43 minutos del día 25 de marzo del 2021. Cedo nuevamente el uso de la palabra al secretario técnico para que dé lectura al orden del día propuesto para el desarrollo de la presente sesión. Como lo indica el señor presidente, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesta. Punto número uno, lista de asistencia y declaración de coro ilegal. Punto número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. Punto número cuatro, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de dictamen de acuerdo municipal que resuelve el turno a comisión número 418 que propone instruir a la comisaría de seguridad pública para que puedan reforzar las tareas en la colonia Colinas de Tonalá, así como que aparte de realizar los recorridos continuos puedan tener una condición de proximidad la policía y un intercambio de diálogo con los vecinos para que ellos puedan tomar ciertas medidas preventivas y también la policía pueda mejorar el servicio que se está dando en la comunidad. Y eso incluye una parte y la otra, es lo que solicitan la gestión de la construcción de un puente peatonal ahí en el periférico para poderse desplazar de un lado a otro. Punto número cinco, asuntos varios y punto número seis, señalamientos del día y hora de la próxima sesión. En cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de los regidores integrantes de esta comisión la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por mayoría de unanimidad de los presentes. Gracias, secretario. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día, se somete a consideración de los regidores integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, se omita la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que les fue enviada con anterioridad, por lo cual solicito la aprobación de la misma, ya que es de su conocimiento el contenido y alcance, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Señor presidente, le informo que el acta de la sesión anterior ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Punto número cuatro, muchas gracias, secretario. Para el desahogo del punto número cuatro del orden del día de la presente sesión, y en virtud de que el contenido y alcance de la propuesta de dictamen en sentido de desecho, ya que es de su conocimiento al haberse les enviado con anterioridad a esta sesión, se somete a discusión de ustedes, regidores integrantes de esta Comisión Edilicia, el documento. Si alguien quiere hacer uso de la voz, favor de levantar su mano. Señor presidente, le indico que hay un orador, el regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Pedirle su apoyo para que nos dé un resumen de este tema que es sumamente importante, ya que la información se me fue enviada apenas hace unos momentos, entonces tenemos algo de trabajo porque se están haciendo las sesiones en estos últimos días de varias comisiones, entonces es insuficiente el tiempo para hacer una revisión a fondo y presentarle todos los puntos que podíamos o podemos opinar para mejora sobre este punto que es muy valioso. Entonces, sí me gustaría saber por parte de usted, cómo está, qué se hizo del estudio, cuál fue la definición para este tema tan importante que es. Sí, adelante, por favor, secretario. Regidor, por uso de la voz que me concede el presidente de la comisión, le comento que este turno de comisión tenía por objeto que se atendiera a los vecinos de Colinas de Tonalá, que tenían ellos una petición en materia de seguridad pública y a la vez nos pedían la gestión para un puente peatonal en el periférico. A la fecha que se presentó la iniciativa, el gobierno municipal ya había tenido una reunión mucho antes con los vecinos de la zona en materia de seguridad, en la cual, entre otras cosas, fueron escuchados los ciudadanos, se estableció un canal de comunicación directo entre los ciudadanos y los mandos de la policía para eficientar la tarea de la seguridad pública, se les dieron los cursos de proximidad, hubo una interacción y se llevó al acuerdo de que la seguridad se iba a reforzar en la zona, esa fue la primera reunión. Posteriormente se realizó una segunda reunión en la cual se revisaron los avances de los acuerdos ya tomados, igual con el comité vecinal de Colinas de Tonalá y demás vecinos que acudieron a la reunión. Si pueden ver en el dictamen, ahí hay evidencia gráfica y la lista de asistencia de esa reunión, en la cual, entre otras cosas, se reforzó aún más la tarea en materia de seguridad pública. Se les implementaron estrategias de seguridad a los ciudadanos para que ellos también estén involucrados en el tema de la seguridad, ya que no es un tema que sólo concierne a la autoridad, sino que la seguridad pública nos concierne a todos. Mientras más ojos haya en el municipio para la vigilancia, mejor ellos puedan reportar cualquier anomalía a los canales, como les comento, directos que se estableció con los mandos para evitar pérdidas de tiempo y ganar minutos valiosos que en esas circunstancias son vitales para que sean atendidos con eficacia. Por lo cual, en virtud de que fueron atendidos en su momento anteriormente y posterior a la iniciativa, es que no hay materia de estudio en virtud de que ya fueron escuchados los ciudadanos y quedaron conformes con la atención que se les dio, además de que con la creación del sector 6 de la policía, que abarca toda la zona, desde el ancho de la Cruz, el corredor del Vado, Polines de Tonalá, Santa Marta, todo este tema se creó un nuevo sector y se reforzó aún más la seguridad en dicha colonia. Además, en cuanto a su petición en relación al puente peatonal, se giraron oficios a la dependencia de la dirección de movilidad, en la cual ellos se abocaron a girar sus oficios a la CIOP, en virtud de que se trata de una vialidad de carácter estatal. Hubo mesas de trabajo con la CIOP y se está analizando la posibilidad o la viabilidad de que se pueda ubicar un puente peatonal en esa zona, a pesar de que no es competencia de esta comisión, se le dio trámite para atender la petición de los ciudadanos. Básicamente, eso es lo que versa el dictamen que hoy se pone a consideración de ustedes. Gracias, secretario. Aumentando la información del secretario, comentarle, regidor, que hay tres subbases que se implementaron en el sector 6 de reciente creación, el cual una está en Vistas del Pedregal, otra está en Urbiquinta y el último está en Tonatzin, que abarca, ahora sí que estratégicamente por parte del comisario, esas tres zonas perfectamente distribuidas las unidades para que en tiempo y forma puedan llegar y atender todo ese corredor, incluyendo el tema de colinas de Tonalá. Comentarle, regidor, que hubo la contratación de 35 egresados de la Academia de Policía, que esos están exclusivamente para atender esa zona, ese sector 6. Entonces, como bien dijo el secretario, tuvimos, me tocó a mí lo personal asistir, tuvimos tres reuniones de acercamiento con los colonos específicamente de colinas de Tonalá, independientemente de otras zonas de ahí, donde están todos de acuerdo en la implementación de la seguridad en esa zona. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Sería conveniente si se está haciendo un trabajo de seguridad que es uno de los más importantes, sin dejar a un lado, que es protección civil y servicios médicos que van de la mano los tres. Entonces, sí me gustaría que se hiciera algún análisis y una encuesta a fondo con los ciudadanos donde hicieron esta petición para ver si se les está atendiendo sobre este tema, que la verdad es algo fundamental la seguridad. Y si ya no están haciendo este tipo de actos de delincuencia, que es robo a casa habitación, asalto a peatones, asalto a los transeúntes, asalto a, este, en las áreas que vienen siendo espacios abiertos o en los espacios de plazas públicas, en infinidad de lados. Ahorita se está sucediendo un tipo de asaltos en todos los lugares. Entonces, se me hace muy bien que estos 36 elementos estén en esa zona, pero sí ver si realmente, realmente a la ciudadanía donde está pidiendo la petición, se le está atendiendo. Eso es cuento, presidente, sobre el tema. Y sí pedirle que nos haga llegar la información anticipada para estudiarla y ver qué podemos aportarle para que le vaya bien a tornar. Es cuento. Así lo haremos, este, regidor. Con mucho gusto. Bien. A votar a las participaciones en votación económica, les pregunto si es de aprobarse en lo general y en lo particular el dictamen en mención. Presidente, el informe que el dictamen ha sido aprobado por mayoría de los presentes. Secretario. Nada más. En sentido de su voto, regidor. En sentido de mi voto es en reserva. Hay que asentar ese punto, secretario. Tres votos a favor y no. Una abstención. Para hacer un análisis sobre este tema, si se está atendiendo plenamente a la ciudadanía. Muy bien. Gracias. Secretario, le solicito a usted continúe con el orden del día de la sesión. Bendito, señor presidente, como punto número cinco del orden del día. Esas asuntos varios. Hago de su conocimiento que hasta el momento no se tiene registrada intervención alguna. El regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, adelante, regidor. Sí, muchísimas gracias. Pedirle su apoyo. Los ciudadanos de la colonia Leyes de Reforma nos han pedido, han solicitado que se intervenga por parte de nuestra comisión. Ha habido asaltos en casa habitación y a personas a las que habían sido transeúntes. Y a las personas que viven en la colonia Leyes de Reforma. Hay un lugar donde se están juntando ciertas personas, indigentes o personas que andan haciendo sus fechorías. Están en el puente de Avenida Patria Oriente. Entre Avenida Patria Oriente y Privada Patria. Están en la calle del Arroyo de Tonalá. Es un puente donde incluso está hasta peligroso para estas personas que están ahí. Que pueda suceder algo con las aguas negras. Se les pueda caer a alguien. Ahorita no está viviendo. Pero se puede resbalar una persona y al caerse puede caer en esas aguas negras y puede ocasionarle algo complicado para su organismo. Entonces, estas personas que están ahí están asaltando a los ciudadanos que viven y pasan por ahí. Que se están metiendo a las casas de habitación y les están quitando lo que les pertenece. Incluso a los niños también están haciendo actos que la verdad son lamentables que se estén mencionando. Porque pues estas personas que le hacen algo a un niño, al igual que un adulto, no se puede presentar. Pero si sucediera, por ejemplo, una violación sobre un pequeño, Entonces, estaríamos tomando ya otros actos o estaríamos arrepentidos de no hacer nada sobre este tema que está pasando. Entonces, pedirle por medio de la comisión, presidente, platicar con el comisario para hacer una reunión con los vecinos y que se llegue a un acuerdo y a un compromiso por parte de comisaría para que se atiendan todos los servicios que se están presentando ahí. La representante de ahí de los ciudadanos, le voy a pasar el nombre de, se llama Silvia, esta persona que nos hizo la petición en un grupo que está de WhatsApp con los ciudadanos que están integrados, donde nos piden el apoyo. Porque sí lo ven muy riesgoso a que se pueda presentar algo mayor. Se los paso un momento para hacer algo, por favor. Sí, claro. Inclusive, si tiene bien, para platicar con el comisario, que nos dé una fecha para que esté ahí y hagamos la reunión con las personas que usted dice. No hay ningún problema. Pues que nos puse el número de teléfono para que nos pongamos de acuerdo. Muy bien. Es cuanto. Gracias. Gracias. Le informo, señor presidente, que son los oradores en su totalidad que han concluido las intervenciones. Muy bien. Continúe, por favor. Se indica, señor presidente, como punto número 6 y último de la presente sesión, es el señalamiento de día y hora de la próxima sesión. Respecto al sexto y último punto del orden del día, señores regidores, de no tener inconvenientes, se deja abierto el citatorio para la siguiente sesión, se deja abierto el citatorio para la siguiente sesión de esta comisión previa convocatoria, que se les hará llegar por escrito y no habiendo más asuntos que desahogar. Se da por concluida la presente sesión de la comisión de la comisión de edilicia de seguridad ciudadana y prevención social, siendo las 13 horas con 59 minutos del día 25 de marzo del 2021. Y muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias. Gracias, señor presidente.